Radio Esperanza Divina Buscabas una radio diferente Estás en el lugar indicado ¿Notas la diferencia? Adoración Júbilo Palabra de Dios Dios te trajo a que te llevara lo que está aquí Dios te trajo a que cargue la presencia En Radio Esperanza Divina Estamos enfocados en darte 24 horas De una excelente programación Transmitiendo Línea abierta Teléfono habilitado Ordena lo que deseas escuchar Radio Esperanza Divina Transmitiendo Para la gloria de Dios Todos tenemos nuestros gustos Pero cuando se trata de adorar lo único que importa es nuestra humildad y sencillez Mirad cuán bueno y delicioso es Habitado en los hermanos juntos en armonía Somos tu mejor compañía Somos Esperanza Divina ¿Cómo? Esperanza Divina Yo no quiero otra cosa que tu amor Yo no quiero no, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre No importa lo que digan, no me importa Yo no quiero otra cosa que tu amor para siempre Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero Han dado vuelta tanto tu palabra Y algunos se atrevieron a negarla Pero yo ya entendí que me hace bien oír tu voz cuando me hablas Vivir sin ti es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie Vivir sin ti aunque puedo ya no quiero Porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo Porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo Yo no quiero otra cosa que no, yo no quiero no, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre Tú eres mi esperanza y mi consuelo en mi vida, no sé Me llenas con tu paz y me acompañas cada día Recuerdo aquel momento y tus palabras Jesús, tú me dijiste que me amabas Ahora estoy confiado y me hace bien oír tu voz cuando me hablas Vivir sin ti es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie Vivir sin ti aunque puedo ya no quiero Porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo No, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo Yo no quiero otra cosa que no, 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 no Yo no quiero no, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre I don't want anything besides your love I don't want anything, no, no, no All I want, I want, I want, I want your love forever Yo no quiero otra cosa que tú I don't want anything, no, no, no Estás escuchando Radio Esperanza Divina Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Predica Que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Suena, señor, mi lengua Suena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Algo, 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 algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica Que todavía hay luz Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Viene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica Que todavía hay luz Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Viene a la tierra Predica Que todavía hay luz Canto a la libertad Canto a la libertad Canto a la libertad Que Cristo con su paz Me vino a dar En un tiempo Yo fui errante Por las calles del pecar Viviendo en amargura Y en constante maldad Orgullo y vanidades Conducían a mi ser Hacia un profundo Hacia un profundo abismo Donde habita Satanás Canto a la libertad Canto a la libertad Que Cristo con su paz Me vino a dar Canto a la libertad Canto a la libertad De Cristo con su paz Me vino a dar Qué dicha siento en mi alma Por tener a mi Jesús He libertado mi vida De un terrible final Me siento agradecido Y le amo Y le amo con fervor Le brindo gloria y honras Aleluya, gloria a Dios Canto a la libertad Canto a la libertad Que Cristo con su paz Me vino a dar Canto a la libertad Canto a la libertad Canto a la libertad Que Cristo con su paz Me vino a dar Canto a la libertad Canto a la libertad Canto a la libertad Pero no, no estamos en octubre Todavía Ya me estoy adelantando Con los meses Que el Señor me le bendiga En este bonito fin de semana Que Él nos permite Poderle acompañar Poder llegar hasta donde Usted se encuentra Usted está completamente En vivo A través De Radio Esperanza Divina Y pues viéndonos A través de Facebook Ahí estamos Transmitiendo En nuestra página Para que usted pueda Vernos también Y escucharnos Bueno y también Le recuerdo Que estamos a través De nuestra página web En el triple W Radio Esperanza Divina Ahí estamos También para que Nos pueda Buscar Y nos pueda Encontrar www.esperanzadivina.com También acompañándole A través de WhatsApp Si usted desea Enviarnos un mensajito Una nota de voz Con gusto Lo recibimos Y empezamos Ahí a poderle Con placer Y ese que andaba Buscando por acá Una alabanza Para poderla programar Después de esta Que estamos escuchando Que es Canto a la libertad Déjeme ver por acá Yo creo que ya La tenemos lista Y esta alabanza Se llama Dulce Serenata Quiero que cantes Conmigo Al oír Esta canción A cargo del grupo Norteño Emanuel Vamos a quedarnos Con este canto Y recuerde Que usted me puede decir Con qué más Nos vamos En este fin de semana Si usted está en casita Si usted también Está trabajando O anda por ahí Escuchándonos En su celular Y quiere deleitarse Con una alabanza Con un canto Solo díganos Y por aquí Se la complacemos Como decimos Al instante Mi canción Es mi dulce serenata A mi rey Que amo tanto Al que me ha dado La vida Le dedico Mi canción Quiero expresar Quiero expresar Lo que siento Dentro de mi corazón Es tu presencia bendita Cada día Cada día Me acompaña Y me envuelvo En tus caricias Que me llenan De tu amor Quiero gritar Que te amo En mi dulce serenata Que eres dueño De mi vida Yo lo grito En mi canción Y las estrellas Y la luna Me acompaña Con su resplandor Quiero que se oiga mi canto En tu presencia Quiero vivir Vivir con esa esperanza Que tú me hagas Mi buen Señor Y esta es Mi dulce serenata Para ti Señor Quiero expresar Lo que siento Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Mi dulce serenata Mi dulce serenata Mi dulce serenata Mi dulce serenata Que eres dueño De mi vida Yo lo grito En mi canción Y las estrellas Y las estrellas Dijo el Señor Llegamos a las once de la mañana Ya con treinta minutos Son ya las once de la mañana Con treinta minutos Bueno y saludos A la terminación Sesenta y tres Sesenta Que por acá Nos está compartiendo Una petición Para poderla agregar En los espacios De oración De programas De predicaciones Y reflexiones Con gusto Tomamos ya nota Por acá Y vamos a estarla Pasando Para que nuestros hermanos Puedan estar orando Por ella Así que gracias Ahí por estarse Reportando Con nosotros Y seguimos Con más En esta mañana Del fin de semana Once de la mañana Más treinta y un minutos Y nos vamos Con el maestro De Galilea Y Alex Rodríguez El maestro De Galilea Está pasando Por aquí El maestro De Galilea Está pasando Por aquí Y déjalo Que te toque Y déjalo Que te toque Y déjalo Que te toque Y recibe La bendición Y déjalo Que te toque Y déjalo Que te toque Y déjalo Que te toque Y recibe La bendición El maestro De Galilea Está pasando Por aquí El maestro De Galilea Está pasando Por aquí Y déjalo Que te toque Y déjalo Que te toque Y déjalo La bendición Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da ¡Fueba! Y ahora sigue el gozo ¡Fueba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Gliso! ¡Bien! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios ¡Ey, ey, 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 ey,ahu! Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva 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 Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre ti Que quema, que quema y quema 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre ti Que quema, que quema y quema Bueno, y así se alaba a Dios, con mucha alegría y con mucho gozo Y hoy es sábado Un sábado en el cual, bueno No dejan este día de realizarse vigilias Así que, si usted está hoy en este fin de semana, de pronto así, ¿verdad? Como que, ay, voy o no voy, hoy no sé, todavía estoy así, decisivo, si voy O no a la vigilia de mi iglesia, de mi congregación No, no se quede Vamos a gozarnos, si este día usted tiene vigilia Recuerde poder asistir Siempre hay algo que recibir de parte de nuestro Dios Siempre hay palabra de Dios para nuestra vida Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, 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 no pasará No, no, no pasará Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios Pon aceite en mi lámpara, Señor 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 Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Estás escuchando Radio Esperanza Divina Llegamos ya a las once de la mañana Cuarenta y tres minutos Son ya las once de la mañana Más cuarenta y tres minutos Saludos a la terminación noventa y tres cincuenta y cinco Me voy complaciendo en esta mañana Con este canto solicitado a cargo de César Darío Y el título es Preciosa Sangre Inmolado en el Calvario Él mostró, Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Querían a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me púrpica Sangre que me púrpica Sangre que me da la paz Sangre que me púrpica Sangre que me da la paz Sangre que me retinte, preciosa sangre, la sangre de Jesús Despreciado y desechado, el varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias, y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y aplígido hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono hasta el pesebre De su trono hasta el pesebre De su trono hasta el pesebre Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me retinte Preciosa sangre, la sangre de Jesús Música Música Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me retinte Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me retiene Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz ¿Sabe usted que en Isaías 53, ahí por el versículo 5, si no me equivoco ahí es donde encontramos esa parte tan especial que precisamente escuchando esta alabanza recordaba Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados Ese sacrificio en la cruz del calvario que Que debemos de recordar, tener siempre presente, reflexionar en el hecho de que Llevó todos nuestros pecados Sufrió por usted y por mí Y no solo eso, como lo dice al final este versículo Y por sus llagas fuimos nosotros curados ¿Cómo podremos ¿Cómo podremos pagar el gran amor de nuestro Dios? De ninguna manera Es por eso que si usted de pronto está por ahí Viéndonos a través de nuestro en vivo En Facebook o escuchándonos en la página web En diferentes lados No solamente en nuestro país El Salvador Sino que también en otros países Si usted todavía no se ha acercado A buscar de nuestro Dios Recuerde que Él siempre le espera con los brazos abiertos Yo siempre digo Como ese Padre al Hijo Así le espera nuestro Dios 11 de la mañana más 51 minutos Son ya las 11 más 51 minutos Y bueno, le recuerdo también para todos los niños y niñas de casa Que a las 12 del mediodía Venimos también con su programa Soldaditos de Jesús Así que no se lo vaya a perder Porque vamos a venir con este espacio A partir de las 12 del mediodía El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas ferviente Las fuerzas del mar Querrán destruirte Y tú ferirte Y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano El poder del cristiano Y en toda prueba Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mar Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mar Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Once de la mañana Ya con cincuenta y cinco minutos Once con cincuenta y cinco Saludos a nuestra hermana Adi Figueroa Muchísimas gracias Por estar con nosotros A través de Facebook También les mandamos Desde acá Un fuerte abrazo Con cariño Muchísimas gracias Por estar con nosotros En nuestra transmisión Vía Facebook Hermana Y bueno Voy con La última alabanza De este espacio De complacencias Venimos ya Con su programa Soldaditos de Jesús Así que le invito Para que usted Pueda estar pendiente Vámonos entonces Con esta alabanza Y si Dios lo permite Nos reencontramos En otro espacio De complacencias Cantar es hermosa Tu nombre Anunciar por la mañana Su misericordia Y su fidelidad De noche Anunciar por la mañana Su misericordia Y su fidelidad De noche Buenos alabarte Yo voy a cantar Cristo es el que vive Cristo es el que vive Anunciar por la mañana Su misericordia Y su fidelidad De noche Anunciar por la mañana Su misericordia Y su fidelidad De noche Anunciar por la mañana Y su IDEA Y quién es el que vive Cristo es el que vive Cristo es el que vive Y qué es el que salva Y quién es el que salva ¡E resta! Cristo es quien bautiza Pero quien es el quien viene otra vez Cristo es el quien viene Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Que bueno, bueno, salabarte Jehová y cantar es almosa tu nombre Bueno, salabarte Jehová y cantar es almosa tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Buenos, salabarte Jehová y cantar es almosa tu nombre Buenos, salabarte Jehová y cantar es almosa tu nombre Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Pero quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos alabar a Jehová Con panderos y danzas Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así